Y mientras que todo está listo en la Casa Presidencial para el recibimiento de la Reina Leticia Ortiz de España, quien se encuentra de visita en el país, supervisando proyectos de cooperación española. Patricia Díprez se encuentra en vivo desde el Palacio de la Presidencia y nos presenta los detalles. Adelante, Patricia, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias y muy buenas tardes. Se aceleran los preparativos logísticos para la llegada hasta esta Casa de Gobierno de la Reina Leticia de España. Será a las 2 de la tarde cuando esté previsto que Su Majestad Leticia Ortiz sostenga una reunión con el Presidente Danilo Medina y la Primera Dama de la República, Cándida Montilla de Medina. Luego de ese encuentro, el mandatario ofrecerá un almuerzo. A la Reina le acompaña el Secretario de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y el Caribe, Fernando García Casas. De acuerdo con la distribución de la agenda de actividades, la Primera Dama en compañía de las reinas se trasladará al Centro de Atención Integral para la Discapacidad. Eso será a las 4 y 15 de la tarde. Las actividades por el día de hoy concluirán en el Centro Cultural de España, en la que tendrá una reunión de trabajo con representantes de la Oficina Técnica de Cooperación Española. El martes, la Reina Leticia irá de visita en un recorrido hacia la zona sur, primero en Asua para visitar la cooperativa de banano orgánico Coprobata y posteriormente se dirigirá hasta Baní para conocer el proyecto del Plan Internacional sobre Actividad de Embarazo en Adolescentes y las Uniones Tempranas. Al concluir estas actividades, pues ya la Reina y su comitiva volarán hacia Haití, donde también mantendrán reuniones de trabajo con los cooperantes españoles. Se recuerda que su arribo a la República Dominicana se convierte en la tercera nación que visita la Reina para observar los proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en especial sobre igualdad de género y educación, en las que se interesa en los programas de apoyo a adolescentes embarazadas en Asua, donde un tercio de la población de adolescentes entre 14 y 18 años son afectadas por esta problemática. Nosotros, por supuesto, más adelante estaremos llevando los detalles de todo lo que acontezca en la visita de la Reina Leticia de España hasta esta Casa de Gobierno. De momento son las informaciones que tengo. Ahora retorno con ustedes al estudio. Patricia, muchísimas gracias por este informe.